La demanda principal consiste en que no se exporte el gas del Ote 38 de Canisea al precio de 0.53 que se piensa vender, mientras que para el consumo interno se está vendiendo a 3 dólares. Entonces la demanda es para que primero se priorice el consumo interno y se nivele el nivel de inflación. Desde Cojo, ¿cuál es la percepción que se tiene de cómo están pasando las cosas? La percepción es que no se ve que no hay interés de diálogo del gobierno. Entonces el problema es que varias provincias están acordando también sumarse a la medida de protesta, como es el caso de Canquís y las provincias altas como Espinar y Chumbivilcas. En los próximos días han dicho que entrarían también y se sumarían a la medida de protesta. ¿Con esas provincias cuántas serían en total las que se estarían sumando? Estaríamos hablando de la convención de Canquís, que es la provincia más grande, Espinar, Chumbivilcas y Parú. O sea, cinco provincias de la región Cusco se estarían sumando a la protesta. ¿Y hasta este momento ha habido algún tipo de conversaciones entre las personas que están organizando el paro y algún tipo de autoridad o todavía nada? Las posiciones han quedado un poco congeladas porque el Frente de Defensa de la Convención dicen que ellos quieren dialogar pero sin levantar la medida de fuerza. Anoche un comunicado de la presidencia de la PSN indicaba que iban a llegar a dialogar, pero después como que se han contradicho y asismos, han indicado que si no se levanta la medida de fuerza no van a llegar. Entonces se está planteando como alternativa que sea en Cusco como un territorio neutral donde se junten los dirigentes de la convención y sobre todo de la zona de Echarate con la presidencia del Consejo de la Ministros. Pero lo preocupante es que el reporte de la Defensoría indica que ya hay hasta el momento 18 víos y 25 personas detenidas. ¿Y eso se ajusta a la verdad? ¿Ustedes por lo que saben es cierto eso? Sí, sí, sí. Por lo menos es el reporte que maneja el pueblo. Y dime, ¿la situación en la convención ahorita cómo es? ¿Es realmente tensa? En la convención está tensa porque ya son 10 días de paralización. Entonces, primero que está habiendo gran escasez de todos los productos, de todos los alimentos y eso como que exacerba más a la población. Ahora, un detalle que ha calentado más los ánimos es la denuncia que se ha hecho que hay infiltración de senderos de los niños en estas protestas. ¿Y eso es cierto o no? No se puede... Es difícil decir si es sí o es no, porque en realidad en este tipo de protestas a veces también hay gentes que no son del lugar. Pero lo que sí se puede decir es que falta completamente la capacidad de diálogo, ¿no? Falta ese mecanismo de diálogo entre el gobierno, las regiones y la propia población para que se puedan entender, ¿no? Eso sí es caliente completamente. Ahora, ayer escuchaba declaraciones y una de las personas de Cusco decía que esto podía convertirse en una nueva bagua. ¿Tú crees que las cosas pueden llegar tan lejos o crees que todavía no es apresurado decir eso? Sí, creo que no. Creo que todavía faltaría un poco para que ya... Es bueno, esperemos que no llegue a ese punto. Hay mucho más control, por ejemplo, de la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces es difícil pensar que lleguen así a un desgorde como lo que pasó en Bagua. Dime, ¿los militares están allá ahorita en la convención? Está la policía, hay un cuartel, hay un cuartel ahí en Chihuahua. Entonces los militares están en el centro. Todavía no están perdiendo las calles, solo es policía nada más.